Muy negro, de una vieja y sórbida fotografía, mordida por los colpillos del tiempo, se hizo dueña del pensamiento de quien a lo largo de sus años aprendió a convivir con la ausencia del abuelo que no llevó a conocer. Era la fotografía de aquel marinero que a la mar se entregó una mañana para nunca más volver. Vicente Asensio se hizo amante del agua y entre las aguas dejó flotar su respiro, su cuerpo y su juventud. Desnudo sobre la mar, como el volar de las aves, besó en los labios a su verdamante y entre arrumados de espuma y sal se fue a morir para adentro. La mar se apoderó del vivir de Vicente y desnudándolo de ropa y palabra le cantó una copla de vaivén y una canción de oleajes y rizos en tropeo para devolverle a la arena lo que es de la arena. Como un cachorro sin cruz y enclavado en la orilla apuntaba en sus ojos negros al cielo que mece la cuna del mar Mediterráneo recién nacido y parido por el vientre de su Algeciras natal. Sus pies descalzos y quietos eran besados por el amargo aliento de las frías y espumantes aguas de una solitaria playa. Sus rostros serenos y sus labios entrebiertos eran acariciados por el céfiro y envueltos por una fina y blanca cava de arena que se le enterraban las húmedas y arrugadas manos del marinero. Cuando el azulado amanecer descubrió el cuerpo sin vida de Vicente, los hombres de la mar, acongojados, retenían con orgullo del pescador el llanto y la tristeza que la humblía permite y que la emoción no entiende. Una emoción que se hizo río incontrolado cuando un amigo y compañero extrajo de una de las manos del marinero su único equipaje, una estampa. Una estampa en la que navegaban los miedos, la melancolía y la tristeza, la fe y la devoción hacia la que fue el timón de su navegar diario. En esa estampa estaba el rostro de aquella que nos demuestra que quien tiene fe y aprende a navegar, aunque se ahogue en vivir, jamás naufraga la vida. En esa vieja estampa quedó grabada para siempre la última oración y el más firme y desgarrador testimonio de fe de un marinero ante su Virgen bendita del Carmen. Una estampa se hizo río. De la playa de mis manos y en mis manos dejo escrita una luz de manto blanco que se enreda ante los hilos de un frágil escapulario. En la estampa de Diabuelo anda furtiva la mar y el alma de un marinero y está la oración postrera de un navegante sin barca y remelo de la ausencia. En esa salada estampa guarda la mano para mí la devoción y la gracia de un ausente marinero que cambió el azul del mar por su más violeta empeño y su más claro horizonte y su más alto perdaño y su más esbelta torre y su más rebota cima y su más bello reencuentro con la más apetecida. En aquella zampa cabe la gloria de un marinero que abandonó el oleaje y el crepo vaivén salido del cantar de clorofila y el concierto cristalino de su mar, amor y amante y buscando otra gorilla dejó de ser navegante y echó antres que no quiero y en la vida del olvido dejó de ser marinero por columpiarse del aire y vivir eternamente junto a su vida intercambio. ¡Gracias! 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 Gracias.